Lectura de la Segunda Carta de San Pablo a los Tesalonicenses En nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, os mandamos. No tratéis con los hermanos que llevan una vida ociosa y se partan de las tradiciones que recibieron de nosotros. Ya sabéis cómo tenéis que imitar nuestro ejemplo. No vivimos entre vosotros sin trabajar. Nadie nos dio de balde el pan que comimos, sino que trabajamos y nos cansamos día y noche, a fin de no ser carga para nadie. No es que no tuviésemos derecho para hacerlo, pero quisimos daros un ejemplo que imitar. Cuando vivimos con vosotros, os lo mandamos. El que no trabaja, que no coma. Que el Señor de la Paz, os dé la paz siempre y en todo lugar. El Señor esté con todos vosotros. La despedida va de mi mano, Pablo. Esta es la contraseña de toda carta. Esta es mi letra. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Dichosos los que temen al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo. Serás dichoso. Te irá bien. Dichosos los que temen al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichosos los que temen al Señor. Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo habló Jesús diciendo. ¡Ay de todos vosotros escribas y fariseos! ¡Oh hipócritas! Sois como sepulcros blanqueados. Que parecen hermosos por fuera. Pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Y de toda inmundicia. También vosotros por fuera. Aparecéis justos ante la gente. Pero por dentro. Estáis llenos de hipocresía. E iniquidad. ¡Ay de vosotros! Vosotros escribas. Y fariseos. ¡Oh hipócritas! Edificáis sepulcros de profeta. Y adornáis monumentos de justos. Y decís. Si hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres. No habríamos participado con ellos. En el asesinato de los profetas. Así atestiguáis contra vosotros. Que sois los hijos de los que mataron a los profetas. ¡Colmad también! ¡La medida del pecado de vuestros padres!